Muy hermosa tarde a todos Baruch Hashem Vamos a continuar estudiando Sobre la Parashah De esta semana La Parashah Kedoshin Y quedan también todos invitados Para esta noche Con el favor de Kabur Hu Para tener nuestro Shibur Sí, de las noches Todas las noches Así que los espero En Hashem De la fuerza Sí, la salud Para poder así Estar con ustedes Y que podamos aprender Y crecer un poquito más Mañana es Sabá Así que ¿Quién está listo ya? Todo lo que comentan Gracias Leo sus comentarios Sí, después quedó el Shibur A veces lo leo con ustedes A veces no Pero estoy al pendiente Gracias por su comentario Gracias por sus deseos Sigan hacia adelante Creciendo en Tuira Creciendo en Épica Creciendo en Piqueabó Creciendo en Musa Creciendo en Sí, en su mejor versión cada día Pero para adquirir Esa buena versión Y para Tener Y construir Una relación Comunicación Con Akadosh Baruj Hu Sí Con mayor Fuerza Con mayor Saludable Necesitamos aprender Sobre Nuestras relaciones Interpersonales Interpersonales Poder cumplir Las misbos Que no son tan sencillas Inclusive La persona que piensa Que servir a Dios Es sencillo Entonces No sé qué está pensando Porque no es sencillo ¿Sí? ¿Por qué usted piensa Que a cada grupo Le llama recompensa? Porque aquel Que luchó Por Correctamente Por ser Una Una mejor persona ¿Sí? Así que Vemos que la parasha De Doshin Está realmente Repleta Está completamente Llena de misbos Llena de preceptos En ¿Verdad? En relación A nuestra Relación Con nuestro propio ¿Sí? Y así Vemos que Hacia el final De la parasha La toira Nos instruye No odiarás A tu hermano En tu corazón Con certeza Reprenderás A tu pueblo Y no portarás Pecado A causa de él ¿Sí? Si vamos a mirar Cuando la toira Menciona ¿Sí? Que no debemos De maldecir Al sordo Es que Si usted ve Que una persona Está haciendo Algo malo No pondrás pie ¿Verdad? Que no serás Tropiezo para No piedra Pero tropiezo Para tu prójimo Que no le vas A poner el pie Para que tropiece ¿Sí? Como dice No pondrás No pondrás tropiezo Ante el ciego So Lo que también Nos enseña ¿Sí? Que debemos Es reprender A Aquel Que hace Algo mal Si le molestó A la persona Ya Esa es la actitud De la persona Pero usted Necesita Reprender A la persona Si no Usted portará El pecado De esa persona Pero Hay una forma Que hay que aprender Cómo reprender Hay que saber ¿Sí? La vida hay que instruirse Para hacer algo Las cosas bien Y que no vayamos Deber de ayudar Desayuno ¿Sí? E inclusive Hay personas que dicen No, mejor yo no le digo nada Porque no me va a hacer caso Aunque usted no le haga caso Usted tiene que hacer Aunque la persona No le haga caso Aunque su hijo No le haga caso Aunque la persona No le haga caso Usted tiene que Reprender ¿Sí? Hay padres Que piensan Que se siente mal Que sus hijos Los reprendan Que algo mal Dicen No, yo soy tu padre Yo soy el que No, ahí está mal Si el padre Hace algo mal ¿Sí? Usted me tiene que respetar No Si el padre Hace algo mal Si usted ve que su padre Está caminando Por un precipicio Hacia un precipicio ¿Usted lo va a dejar Precaerse? ¿Verdad? Que vaya a seguir caminando Y se caiga ¿Verdad que no? Y ahí inclusive El padre no le va a decir ¿Quién le tienes que Tienes que respetar Al contrario Le va a agradecer Entonces Usted debe de Ver como si su padre Está haciendo algo mal Está caminando Ese precipicio Se Se El precipicio Si se enoja a su padre Eso no es una falta De respeto Ahora Pero necesita saber Cómo es eso Si usted se lo dice De una forma Grosera Repugnante Y así Bien a la forma Como usted quiera Sin saber Lo que está diciendo Con carne y control Entonces se va a ver Que es una forma De falta de respeto Pero si usted utiliza Las palabras Y la forma correcta Va a poder tener Mayores resultados Hay preguntas Y muchas preguntas Que uno podría hacerse Sobre este versículo ¿Sí? Pero vamos a ver dos Que nos dice el rabino ¿Sí? Si lees Primero ¿Por qué la toira Nos enseña Que uno No debería odiar A su prójimo En su corazón Implicando que Solo está prohibido Hacerlo en el corazón Pero no de otra forma ¿Sí? Y segundo Las tres partes Del versículo Parecían no estar Realmente conectadas Pero al estar En el mismo versículo Sugieren que tienen Algún grado de conexión ¿Cuál? Finalmente El significado Sería significado Realmente La última parte Del versículo No portará Pecado A causa de él No es claro Así que respecto A la especificación De la toira Sobre el odio Del corazón Muchos comentaristas Escriben que efectivamente La toira Se enfoca particularmente En el odio Que uno guarda En el corazón Excluyendo el odio Que es expresado Explican ¿Sí? Porque hay personas Que se molestan Pero vamos a aprender Explican que obviamente Está prohibido Explicar La disconformidad Que tengamos Con otra persona De una manera Hostil Y de hacerlo Podemos involucrar Muchas provisiones Involucrar Muchas provisiones Como Vengas O guardar Vengarse O guardar ¿Sí? Así que sin embargo Quien actúa De esta forma No tendrá De la misma De odiar A su hermano En su corazón Porque no lo guarda En su interior ¿Sí? Sino que lo expresa A la persona Que le genera Incomodidad ¿Sí? Así que esta misma ¿Sí? Este precepto La toira Se enfoca En situaciones Donde vemos Que la persona Se siente Herida O ofendida Por otra persona Y elige Y elige Conservar Ese odio En su interior So que no Lo deja Salir ¿Sí? Lo encierra ¿Bien? Entonces cuando la persona No lo deja salir Pues no guarda Odio en su corazón Claramente No necesita Pegar a la persona Y golpear a la persona Y nada por el estilo Y ponerse a discutir Como si las dos Tuvieran la razón ¿Sí? Porque entonces Quedarían como dos Personas ignorantes ¿Sí? A personas que buscan Tener la razón La tos son ignorantes ¿Sí? Dicen otros sabios Que no Como dicen los misleyes Proverbios Que no nos pongamos A pelear con el tos ¿Sí? Con el ignorante ¿Bien? Porque entonces Tu sabiduría Quedaría igualita ¿Bien? Así que Vemos Que la persona Lo expresa ¿Sí? Le dice Mira no me gustó esto 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 lo reprende ¿Sí? Pero esto es otro tipo De reprender ¿Sí? Pero esto es cuando Algo no te gusta Y lo reprendes No te quedas Callado Si te quedas Callado Ese Hasbe Shalom A eso nos lo permiten Esa raíz Va a ir Cogiendo más fuerza Y vas a ir regando ¿Sí? Con tus incomunidades Con tus pensamientos Con tus molestas Vas regando La raíz De la De la amargura ¿Sí? Ese Ese odio Va creciendo Va acabando Dando ese rincón Y va creciendo Y sin embargo Quienes piensas Que no va a tener Consecuencias futuras Sí va a tener Consecuencias futuras Hay personas Inclusivas Que le molesta Una cosa Y dice No está todo bien No te preocupes Tienes que decir A lo que no Te gusta Las otras personas No son Adivinas Si algo Te pasa Tienes que decirlo Si la otra persona No le gusta Pues No le gustó Pero tienes que usar Las palabras Mira No me gustó Quisieras esto Punto No tienes que entrar En tantos detalles ¿Sí? Como hay personas Que siguen buscando Pero son Cosas ¿No? Para hacer sentir Mal a la persona Lo que hizo No me gustó Ya sé No le tienes que hacer Sentir mal a la persona Ya la persona Cometió el error No puede Si rompió Una vajilla No la puedes Reconstruir Nuevamente Como Bien ¿Sí? Se rompió Se rompió ¿Sí? Pero tienes que Decírselo ¿Veis? Y eso Ayuda mucho A que la persona No guarde Rincón Porque si no Dices Que te molesta Vas a terminar ¿Sí? Creando Amargura Guardar En rincón Y Venganza En tu corazón Así que sin embargo Quien actúa De esta forma No transgrede Como lo mencioné Pero quien guarda Lo guarda En su corazón Si Transgrede ¿Sí? Ahora recordemos Como vuelvo y repito Si la persona Se pone Y le pega a la persona O abusa a la persona Ya Ahí rompió Completamente Y cayó En otras En otros pecados ¿Sí? Así que vemos Que En esta misma La actúa Se enfoca En situaciones Donde la persona Se siente herida Y ofendida Y el problema De esta inalpinación Es que inevitablemente Causará Que el odio Cause consecuencias Sumamente negativas Y lo vemos Que Rambán Ofrece El ejemplo En la Biblia Del incidente Con Amnon Y Tamar Me imagino Que deben de saber Quien era Amnon Y quien era Tamar ¿Sí? Si no Comienzan a leer El libro De Sal ¿Sí? Así que después Perdón El primero de Reyes ¿Sí? Lea Y ahí va Sal Después de que Amnon Realizó Una acción terrible El profeta Nos dijo Nos dice Que Absalón Hermano de Tamar Sintió un gran odio Hacia Amnon Su medio hermano Y que no habló Con él Sobre lo ocurrido Usted va a preguntar ¿Pero qué hay que hablar? Él Deshonró a su hermano ¿De qué hay que hablar a él? Hay que hablar mucho Hablar es mejor Antes No trae tantas Tantos sufrimientos Como quedarse callados Y que ese odio Crezca Y trae peor El sufrimiento Porque entonces Aquí vamos a mirar Que Absalón ¿Sí? Se vengó de su hermano Pero terminó Sufriendo Terminó sufriendo Él Personas que piensan Que se van a quitar Ese odio Ese rincón Por hacerle daño A otra persona Pero no Es cuando se incrementa Más El Y después Ya la persona Está muerta Pero ya eso No puedes sacarlo De tu corazón De tu vida Y si no tienes La fuerza necesaria Va a acabar Contigo ¿Sí? No tienes La fuerza necesaria Para enfrentar La teshuva Y la consecuencia Efectiva Va a acabar Así que siempre Hay que pensar Las consecuencias No déjanos llevar Por lo primero Que viene Así que si bien Amnon hizo Un entrar en pecado Y Absalón Tenía razón En esa función Porque en cambio El odio Solo creció Hasta el punto Que Absalón Mandó matar Amnon Dos años después ¿Sí? Porque él No recriminó Hablar con Amnon Y dejar que el odio Hiciera Ebullición Con consecuencias Realmente terribles Así que muchas personas Que se enojan Terminan ¿Sí? Que piensan Que pueden Arreglar todo Pero vamos a seguir Dice que hemos respondido La primera pregunta Sobre Que la tuya Se enfoca Particularmente En el oro y el corazón Así que esta forma De odio Tiene un problema único Que no se encuentra En el odio Del mismo nivel Pero que es expresado Que resulta En un aumento Innecesario Del odio Que podría haber sido Evitado Por medio Del diablo En Darminia Vemos que Sefel Ajinot Escribe Que el odio interior Es peor Que es revelado Y que por eso La tuya Señaló Esa forma De odio En particular Así que continúa Con el mismo Lenguaje fuerte Escribiendo La raíz De esta misba Es que el odio En el corazón Le hace un gran daño A las personas Causando un conflicto Permanente Entre hermanos Y amigos Inclusive La persona Va a tener Muchas Muchas situaciones En su vida Y además Su comunicación Su relación Con Arcanos No va a ser La más saludable ¿Sí? Por eso Es bueno Perdonar Perdonar No significa Que yo acepte O esté de acuerdo Aquí en mi Dios Perdonar Es ser libre De aquel daño Que me quisieron Porque no es el daño Solamente lo que hicieron En ese momento Sino lo que yo quiero Arrastrar En el futuro ¿Sí? Así que vemos Que el rato Más barro Y desagradable Es el cual Es el más Más respograble De todos Ante los son De la persona Con sentido común Ahora podemos Poder Ahora podemos Entender también La continuación Del versículo Reprenda a tu pueblo Los comentaristas Explican que además De referirse A la crítica Estándal Al ver A la otra Persona pecar Esta misma También nos dice Rabindo Que incluye Situaciones Donde uno Es herido Por su prójimo Así que vemos Que la tuya Nos instruye No odies A tu prójimo En tu corazón Manteniendo el odio En tu interior En lugar de eso Habla con tu prójimo Sobre tus sentimientos Esa es la reprimenda A la que se refiere La tuya Vemos que el Orjajain Explica que habla Con la otra persona De manera razonable Sobre el dolor Que causó Tiene dos posibles Consecuencias O explicará Sus acciones Mostrando Que en realidad No cometió Un pecado Y que hubo En cambio Alguna clase De malentendido O admitirá Que cometió Un error Y ahora Que al viento El daño Que causó Se disculpará Y prometerá No volver a ser Luego vemos Que el Orjajain Explica también El significado De la parte final Del versículo No portarás pecado A causa de él Significa que Cuando una persona Te hiere No debes Asumir inmediatamente Que pecó Sino Que debería Juzgar la pie Para bien Y asumir Que quizás No pecó O incluso Si lo hizo Que se arrepentiría Felizmente Si se diera cuenta Del daño Que causó Algo que realmente No es fácil Pero vuelvo y repito A Chen Nos dio tareas A nadie Fáciles Pecar Es muy fácil Muy fácil Cruzan la línea Pero Mantenerse En cantidad Es realmente Un trabajo Que todos Nos toca Trabar Si Así que Vinimos La naturaleza Reprensible Del odio interno Y la necesidad De hablarle a la persona Hacia quien uno Guarda alguna clase De odio Por algo que hizo La experiencia Demuestra que Cuando uno Sigue las instrucciones Relatoras En esas áreas El resultado Es casi siempre Que la persona Explica su accionar Y sí Y se disculpa Por un daño Involuntario Que causó Hay personas Que se puede Preguntar Si te preguntas Si la persona Se pregunta Pero si la persona No me quiere Escuchar O no quiere Aceptar nada Pero por lo menos Ya hiciste El intento ¿Sí? Lo importante Es hacer el intento Ahora ¿Qué pasa si la persona Se nota? Ese es el punto Tienes que saber Hablar con la persona ¿Sí? Saber Hablar con la persona No culpando a nadie No tratando Que hacer a la otra persona Que fue la que cometió La culpa O que tú teniendo La razón No Dos puntos Ya lo mencionó La primera Expresa ¿Sí? La primera ¿Qué? Explicará Sus acciones Mostrando Que en realidad No cometió un pecado Y que hubo un cambio En alguna clase De malentendido O admitirá Que cometió Un error Y ahora Que advierte El daño Que causó Se culpará Y prometerá No volver a hacer No con guerra Ni tratando De tener la razón Si la otra persona Quiere tener la razón Pues sepa A veces La paz Es mucho La paz Es mucho No a veces Constantemente En todo momento La paz Es mucho mejor Que tener la razón En cierto caso Así que la gran mayoría De la gente No es por ahí No desea lastimar A los demás Entonces Cuando la víctima De palabras duras O de otra forma De comportamiento Le explica A la persona Lo que siente El resultado Es casi siempre positivo También evitando Un acecho innecesario Del odio Así como Una gran cantidad De dolor No es fácil Acercarse a alguien De esta forma Pero el temor Sentido No es ser tan A la obligación De la actividad De intentar Clasificar la situación Así que todos Ameritemos Tener relaciones Abiertas Y honestas Sanas Y buenas Con otras personas Donde las disputas Puedan ser resueltas Con rapidez Llenas en paz Y realmente Con una Humildad Una amabilidad Y compasión Hacia las personas Bueno hijos Gracias a todos Por estar esta tarde Nos vemos en Shibul Esta noche Ahora me retiro Porque tengo que salir Pero nos vemos Nos vemos esta noche Con el Padre Cabrucú Me los cuidan mucho Y gracias a Israel Bema que le invita Estudar con nosotros Aquí Por este hermoso Contenido y tema Será hasta entonces Nos vemos más pronto Shalom Nos vemos en breve Bye 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 bye